hola qué tal cómo están espero estén muy 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 pero muy bien ya sé que hacía mucho tiempo no nos miramos por acá pero gracias a dios ya estamos de regreso me encuentro en la ciudad de chihuahua vaya forma de regresar vaya forma de regresar al canal y ahorita nos encontramos en la cima la cima de un cerro en un recorrido que es por dentro de un cerro las grutas del nombre de dios algo así se no las grutas del nombre de dios déjenme les enseño donde estamos está ya es la ciudad todo aquello todo aquello y nosotros subimos por aquí por allí subimos por algunas escaleras que están del otro lado y por aquí es la entrada así que bueno pues acompáñenme esta nueva aventura vaya forma de regresar al canal no estoy solo ando con mi cuñado así que vaya forma de volver vaya forma y luego en mi cumpleaños me siento feliz me siento alegre contento pues bueno vamos a darle bienvenido bienvenida a este canal así que pues acompáñame a este a este nuevo vídeo me explico mejor porque creo que con la emoción de ahorita no dije nada nos encontramos en chihuahua me encuentro en chihuahua aquí empieza nuestro recorrido vamos a pasar por un mirador una capilla el águila y vamos a hacer todo este recorrido es un recorrido por adentro del cerro aquí en chihuahua bueno ya estamos a punto de entrar y por acá nos están dando las indicaciones de que es lo que no debemos hacer cuando estemos dentro de las grutas así que por lo viste es un kilómetro adentro de este cerro se llama el cerro del caballo así que hay que darle ¿ya llegamos todos? ok se acuerdan que les dije que íbamos a bajar por un túnel que fue hecho artificialmente bueno las personas que trabajaron en este lugar para construir todo eso primero llegaron a este punto y aquí era donde daban como gracias a Dios por estar aquí y pedían por estar a salvo se conoce como la capilla de este lugar también se conoce aquí bueno se dice que ellos veían como un Cristo corcovado en esta parte de aquí bueno esta sala se conoce como el águila por esta formación que tenemos acá que hay como un águila con el pico abierto hasta podemos ver su lengua y con más imaginación se ve la a la derecha si la ven si me vean vieron nos encontramos ya dentro de las grutas hemos pasado por varias salas ya y aquí donde nos encontramos es la sala donde hace más calor de la gruta es la sala más resbalosa yo sé que de todo el camino casi no han visto nada pero es muy oscuro aquí adentro y pues lógicamente no tampoco quiero romper con las reglas que nos dejan utilizar el flash tan tan seguido así que bueno por aquí ya pasamos a por algunas etapas acabamos de pasar por la etapa donde vemos a el rostro la figura de don quijote la mancha pues nada no sé nos encontramos subiendo una una sala más que es la sala más caliente así que pues acompáñenme y pues bueno espero vean lo mucho lo poco que se pueda de este recorrido sale hay que darle por ejemplo ajá tenemos paredes de coliflor también de este lado y ahora tenemos una pierna de pollo aquí y también tenemos muchas mamitas en las paredes según nos dijeron que esta era la sala del castillo por aquí se alcanza a dibujar algunos este pues los castillos y por ahí arriba se ve la cabecita de un oso por aquí mira no sé si se la cansa de la cabecita de un oso y por aquí esta que está aquí arriba dicen que es homero simpson así que perdón por mi impulso pero ya estoy muy cansado si le encuentran alguna figura o algo pues díganme y déjenmelo acá en la caja de comentarios si le ven figura de algo más